Buenas noches, aquí tenemos Teresa y Janet, las bailarinas de Gente de Zona. ¿Cómo se sienten? Buenas noches, yo soy Teresa, me siento muy bien, agradecida de estar aquí. Gracias a Alessandra que me encuentro como bailarina de Zona. Yo soy italiana, de Torino, y una oportunidad de estar aquí. Y me sentí muy bien, un pueblo muy caliente, muy lindo. Buenas noches, me llamo Janet, soy cubana, vivo en Italia, estoy trabajando ahora con gente de Zona que me escogieron, estoy muy orgullosa de trabajar con ellos. Estoy felicísima, primera vez que vengo a Alemania, me pareció espectacular el concierto. Una buena experiencia. Sí. Claro, nosotros también nos sentimos muy contentos de que ustedes hayan formado parte de este show, porque el chico de esta manera no estaba solo en el escenario. Claro. Y también al público le gustó bastante su coreografía, el performance, por si estuvo bien excelente. Nosotros le deseamos buena suerte a todos ustedes, al grupo completo, y a ti Teresa, y a ti Janet, que sigan así con su coreografía, que está bien interesante. Y después de aquí, ¿dónde será la próxima presentación? Mañana en Rigo. En Suiza. En Suiza. Y el mensaje para la comunidad latina? Bueno, de parte de Italia, es un placer conocer siempre la cultura latina, y entonces lo que le agradezco de conocer la cultura de ustedes, y a mí me encanta mucho, y estoy muy contenta de aprofundirla así, y a la oportunidad que me dio a Alexander de hacer la gira como mi persona. Así que gracias a un beso muy grande, a Alemania y todo el mundo. Igualmente, gracias para Alemania, para todo el público veo que se encuentra aquí esta noche, los queremos. Y a la próxima, por el verano. Sí, por el verano estamos de nuevo aquí con ustedes. Ok, gracias, chao. Gracias, chao. Es emocionante, porque simplemente, tienes que saber que no hay, tienes que tener conocimiento de vivir en un barrio líder, tienes que aprender a relacionarte con la gente, y tener presente, que nosotros mismos somos gente. ¡Alemania y todo el mundo! 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 ¡Ale primarily! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!